Bienvenidos a su asignatura de Metodología de la Investigación. Hoy vamos a conversar sobre el marco teórico de una investigación. Como sabemos, la idea de investigación que hemos generado la vamos a convertir en un problema de investigación y ese problema de investigación tenemos que respaldarlo con un marco teórico. Para ello es muy importante hacer una buena revisión de la literatura. Para hacer ello tenemos a nuestra disposición muchos motores de búsqueda, muchos lugares, muchos sitios de información válida que podemos utilizar. Les recomiendo sobre todo que usemos el ProQuest. El ProQuest que tienes a tu disposición acá en la universidad, en la biblioteca virtual, tiene miles y miles de artículos, de tesis, de libros, de material que puedes utilizar para construir el marco teórico de tu investigación. Ingresa por favor a la biblioteca virtual. Ahí tienes a tu disposición el ProQuest, tienes revistas científicas, tienes muchos recursos con los cuales puedes construir el marco teórico de tu trabajo. ¿Qué es el marco teórico? Bueno, es una fase de la investigación en la cual el investigador genera una perspectiva teórica acerca del trabajo que está generando. ¿Esto cómo se logra? Leyendo mucho sobre el tema que vamos a tratar. Ese marco teórico tiene básicamente tres partes. Primeramente, los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Son investigaciones anteriores. Investigaciones que han hecho investigadores antes que nosotros. Esas investigaciones las vemos, las podemos encontrar, por ejemplo, en las tesis. ¿No? Que podemos encontrar en los repositorios de tesis. La segunda parte es la base teórica. En la cual tenemos que buscar, encontrar las teorías dadas por los especialistas. Y estas generalmente los encontramos en los libros, en los manuales de la especialidad. Y la tercera parte es la definición de los términos básicos. Es decir, cómo vamos a entender en nuestro trabajo cada término principal que vamos a utilizar. Este marco teórico nos va a permitir comprender, nos va a permitir darle un horizonte correcto a nuestro trabajo. Nos va a permitir evitar errores que otros investigadores han cometido. Al analizar esas tesis, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta qué instrumentos usaron otros investigadores. Entonces, nosotros también podemos usar dichos materiales, dichos instrumentos, referirlos, por supuesto, no apropiarnos de ellos, sino mencionarlos. Pero podemos utilizarlos como referencia, ¿no? De igual manera, es importante de que este marco teórico nos va a permitir, al leer más, nos va a permitir formular mejor nuestro plan de tesis. Vamos a formular mejor los objetivos, mejor las hipótesis. Vamos a poder diseñar bien el trabajo. Es importante leer mucho, buscar buenos antecedentes, identificar la base teórica que nos va a servir y darle mucha importancia a la revisión de todos estos materiales. Ustedes dirán, ¿pero qué es una teoría? Una teoría, justamente, es un conjunto de constructos, de conocimientos que nos va a poder capacitar para comprender, para poder explicar el tema que estamos desarrollando. ¿Cómo identifico una buena teoría? Bueno, una buena teoría nos tiene que permitir, como decíamos, describir, explicar el problema. El problema nos tiene que dar una buena perspectiva, nos tiene que brindar coherencia lógica, ¿ya? Para poder estar tranquilos al rato de formular nuestros elementos del trabajo de investigación. Nos tiene que permitir crear nuevas ideas, ¿ya? Generar nuevas rutas de solución del problema. Y también nos tiene que dar mucha tranquilidad. Al leer, vamos a generar un buen respaldo teórico que nos va a permitir trabajar con paciencia y con tranquilidad. Te invito a que generes este marco teórico ya desde ahora, desde el inicio. Cosa que tengas un buen respaldo teórico, una buena perspectiva teórica que pueda respaldar tu trabajo cuando quieras sustentarlo. Muchas gracias por tu atención. Quedo a tu disposición.